Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar presentando esta iniciativa y este centro que ustedes acaban de... ...y de... ...como llega a la energía en el país. Yo, antes de empezar mi presentación, quisiera decir un par de cosas. La primera es que espero que hayan ustedes la idea que tenemos que hacer una discusión transparente, una discusión técnica, una discusión abierta, unalecer la política pública, fortalecer la política energética y ayudar a tener esos puentes que hacen tan difícil la discusión de los proyectos energéticos y sacar adelante de esos cambios que requiere el país. Yo también, antes de empezar, quisiera decir otra cosa. Y es que, ustedes ven, les vamos a presentar, pero realmente detrás de eso ha habido un montón de personas que han hecho posible no solo armar este centro, sino armar el trabajo que les presentamos. Yo no voy a hacer una mención demasiado larga, pero sí quisiera... Darle un agradecimiento profundo al consejo asesor que tiene el centro, que ha sido absolutamente crucial en orientar nuestro trabajo y en ayudarnos a interpretar, a modelar, a entender lo que significa nuestro trabajo. Quiero agradecerle a muchas personas de todos los campos de la energía y la gente que no está en la energía, que trabaja en temas de seguridad, que trabaja en temas de comunidades, que trabaja en temas políticos, que también nos ayudó mucho a poder enriquecer este trabajo. Por supuesto, quiero dar las gracias al equipo de trabajo del CRE, en especial a Ricardo Delgado y a Camilo Herrera, con quien hicimos todo el grueso de este trabajo. Quiero mencionar también a Trust. Ustedes deben conocer a Trust, a la empresa de Ernesto Borda, con quien hicimos una alianza para sacar adelante el trabajo que les presentamos hoy. Y por último, quisiera también dar las gracias a todos los organizadores de este cumbre que tan generosamente nos han abierto este espacio. Entonces, sin más pormenores, vamos a contarles cómo estamos viendo desde el centro el futuro energético de Colombia y contarles también cuáles son las implicaciones que vemos de ese futuro, que será la conversación con un panel de lujo, donde estará Juan Carlos Echeverri, donde estará Cristian Jaramillo, donde estará José Gómez y donde estará el mismo Ernesto Borda que ha estado tan involucrado en estos escenarios. Entonces, sigamos, por favor. El consumo de energía, si uno mira, el comienzo de esta historia es el consumo de energía. Y el consumo de energía en los últimos 200 años nos cuenta varias historias. Nos cuenta al menos tres historias. Una primera historia es una historia de progreso. Si uno ve lo que ha pasado en el consumo de energía en los últimos 200 años, ve que se mantuvo más o menos estable hasta mitad del siglo pasado, donde hubo realmente una explosión. Esa explosión en el consumo de energía ha coincidido directamente con el progreso que ha tenido la humanidad. Progreso económico, progreso material, progreso social y disponibilidad y consumo de energía han ido muy de la mano. Si uno mira esta gráfica, ve dos cosas inmediatamente que están ahí escondidas que le dan una idea de la dimensión del cambio. Cuando empieza esta gráfica, lo que teníamos era que el 90% de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema. Hoy en día, 200 años después, solo el 10% de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema. Y si uno mira el ingreso, el ingreso per cápita, el mundo se ha multiplicado más de siete veces. Luego, energía y progreso van muy, muy de la mano. Pero esta no es solo una historia de progreso. Sigamos. Es también una historia de cambio tecnológico. Miren los mismos 200 años. Ahí los colores nos muestran cuáles han sido los energéticos que se han ido consumiendo. Y lo que uno ve es que hasta finales del siglo XIX lo que había era realmente la humanidad, la economía, el funcionamiento de la sociedad recaía en la biomasa y la biomasa era realmente leña. Pero luego la entrada del carbón y la entrada del petróleo que empiezan a volverse, esa área gris y el área azul oscura, empiezan a volverse crecientemente importantes y con esa importancia que adquieren esos dos energéticos, con la tecnología para extraerlos, con la tecnología para producirlos, lo que uno inmediatamente ve es cómo esa energía es capaz de poner las cantidades y de la manera que la humanidad la necesita para consumir. Más adelante vemos una participación creciente del gas y muy moderadamente hasta ahora vemos otros tipos de energéticos y otros y sobre todo la presencia de los renovables. Entonces miren que si la anterior era una historia de progreso, lo que tenemos aquí es una historia de cambio tecnológico y de transición energética. Cómo el mundo cambió su forma de consumir y de producir energía para poder progresar y desarrollarse como lo ha hecho hasta ahora. Sigamos. Pero no es solo una historia, estas dos historias. Lo que pasa es en la tercera historia que es una historia de emisiones. Aquí esta gráfica lo que nos muestra es en el eje vertical, nos muestra las emisiones de CO2 por persona o per cápita y en el eje horizontal lo que tenemos es el ingreso por persona. Y lo que uno ve ahí es una relación muy clara entre el consumo, entre el ingreso por persona y esas emisiones de CO2. Luego lo que esta historia nos está contando también es que a medida que la humanidad ha progresado, en la medida que la humanidad ha consumido más energía para progresar, también ha estado haciendo, realizando muchas más emisiones de CO2 con los consecuentes dificultades que eso tiene para el ambiente. Sigamos. ¿Qué es lo importante en ese sentido? Esta gráfica lo que nos muestra son diferentes trayectorias de calentamiento global en función de las concentraciones de CO2, de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Estas son las proyecciones que salen del trabajo del panel intergubernamental de cambio climático que agrupa una gran cantidad de científicos. Y lo que es importante de este panel es mostrar que dependiendo de las decisiones que tomemos, vamos a irnos por una u otra trayectorias, trayectorias además que tienen todavía un alto grado de incertidumbre. Si ustedes ven, esto no es una línea, sino son unas barras gruesas porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. Pero lo que es importante de esta gráfica es que los países, ante esa preocupación, han decidido hacer compromisos de cambio climático, han decidido hacer unas políticas de cambio climático, y eso está dominando la discusión hoy en día. Entonces fíjense que a diferencia de la transición que acabamos de ver de estos últimos 200 años, que fue la economía y la sociedad funcionando sola, esta es una transición energética que está impulsada por la política pública. La política pública está diciendo queremos hacernos compromisos y esos compromisos nos pueden llevar a diferentes sitios. Ustedes ven ahí en la gráfica que hay un área donde no se hace nada lo que podría pasar en términos de calentamiento con las políticas actuales, compromisos, en función de lo que decían finalmente hacer los países. Pero lo cierto es que este es el tema que está dominando la transición en este momento. Sigamos. Entonces, obviamente uno cuando ve esta historia de transición, la siguiente pregunta que se hace es ¿y Colombia qué? Y Colombia ciertamente no puede ser ajena a esta discusión. Colombia tiene un rol que jugar, Colombia está metida en las discusiones económicas, políticas y sociales del mundo, pero desde su perspectiva. Y lo que Colombia tiene que hacer a este aspecto creemos nosotros es entrar en esta discusión, pero teniendo en cuenta de manera muy precisa cuáles son sus particularidades como país. Sigamos. Aquí, la primera de esas características que tienen que ver con las emisiones es que tenemos claro que Colombia, en términos globales, actualmente no tiene unas grandes emisiones globales. es el rectángulo verde claro que está abajo, en la parte inferior derecha del diagrama, ese es América del Sur. Y allá arriba, el tercer o cuarto rectángulo en tamaño es Colombia. Y Colombia tiene el 0.22% de las emisiones globales. Entonces, Colombia sí contribuye, sí tiene emisiones, pero son unas emisiones que le corresponden a las características de su economía y su sociedad. Sigamos. El otro elemento asociado con las emisiones es que Colombia no solo emite, pues, sino que emite distinto. En el lado izquierdo, ustedes ven cuál es la composición mundial de las emisiones. Y ustedes ven la tajada roja en la gráfica de la izquierda, que son las emisiones que vienen de la energía en el caso del mundo. Casi tres cuartas partes, el 73%, casi el 75% de las emisiones vienen de la energía, mientras que los temas agrícolas, forestales y de manejo de suelos, viene como un 16% o 17% para el caso del mundo. Si uno se va al círculo de la derecha o a la gráfica de la derecha, lo que ve es un panorama completamente diferente. Las emisiones de Colombia vienen en su mayoría, dos terceras partes prácticamente, de los temas agrícolas y de manejo de suelos, mientras que solo una tercera parte viene de los temas asociados al consumo y la producción de energía. Entonces, segundo elemento que hay que tener en cuenta. Sigamos. Entonces, si bien emitimos poco y nuestras emisiones se generan de una manera diferente, el otro elemento que es importante tener en cuenta es que sí somos vulnerables al cambio climático. Estos dos mapas que están aquí, que no importa tanto el nivel del detalle porque el mensaje más importante son esos números que están ahí, el 33 y el 66 en cada uno de los mapas, que esto es entre 180 países qué tanta vulnerabilidad y qué tanto riesgo tenemos a los eventos de cambio climático. Esto es un trabajo que hizo las Naciones Unidas con el IDEAM y en ese ranking de países ciertamente nos dijo Colombia tiene las vulnerabilidades para las cuales hay que prepararse. Sigamos. Ahora, cuando uno mira ya la energía propiamente dicha, más allá de las emisiones, el otro, uno de los elementos, el principal elemento que surge del caso colombiano es que nosotros consumimos muy poca energía. Esto es el consumo por persona de Colombia frente al mundo, siempre es estado por debajo y Colombia a mitad del consumo per cápita o por persona que puede tener el mundo de energía. Entonces somos un país en que nuestra industria no es tan intensiva o nuestros sectores productivos no son tan intensivos en consumo de energía. Entonces nuestro consumo de energía por unidad de pivo, por unidad de producto, no es muy alto. Nuestros hábitos de consumo en los hogares tampoco lo son y nuestros niveles de estar tampoco nos llevan ahí. Entonces tenemos que tener en cuenta que somos consumidores, consumimos poco, pero además lo hacemos con una baja eficiencia. En eso la UFME, y ahí Cristian nos podrá contar más después, la UFME tiene unos estudios muy buenos que muestran las brechas que hay en eficiencia y lo que todavía tenemos que avanzar en transporte, en industria, en los hogares, hay unas brechas enormes. Además de esas características de las emisiones y el consumo de energía, el otro gran tema que es evidente para cualquier colombiano es que tenemos unas necesidades socioeconómicas enormes. Aquí esto es una gráfica del DANE, de las recientes de recientes de información que publicó en materia de pobreza y la línea azul ahí nos muestra que en condiciones de pobreza estructural vive más o menos uno de cada cinco colombianos, casi el 20% de la gente. Si uno mira los indicadores de pobreza monetaria se acerca a la mitad de la población y por supuesto en épocas de pandemia la presión en esto es enorme. Pero no es solo un tema de pobreza. Si uno mira la distribución del ingreso de Colombia está entre las 15 peores del mundo. Somos un país muy desigual en donde tenemos unos retos muy grandes, tenemos problemas además en nuestra tasa de desempleo. Los jóvenes, por ejemplo, nuestra informalidad también tiene los niveles muy elevados y eso para no hablar de las inversiones adicionales que hay que hacer no solo en crecer y en crecimiento incluyente sino en mejorar nuestra infraestructura, nuestra competitividad. Hernando José Gómez que va a estar en el panel, él ha estado trabajando los temas de competitividad durante mucho tiempo y seguro tendrá mucho que decirnos a este respecto pero ahí Colombia tiene una tarea grande por hacer. Sí crecemos por encima del promedio de la región pero no crecemos todo lo que deberíamos o lo que quisiéramos para atender estas necesidades. Y estas necesidades dependen en buena manera de la inversión del gobierno y que hagan tanto a nivel nacional como a nivel local. Sigamos. Y finalmente una alta dependencia fiscal de la energía. Para nadie es un secreto que entre utilidades de copetrol que le transfere a la nación, entre regalías que generan los energéticos, el carbón, el gas y el petróleo, entre los impuestos que paga el sector se pueden generar fácilmente dos puntos del PIB. Ha habido momentos de precios altos donde dos terceras partes de la inversión pública se ha podido pagar con recursos de este tipo. Entonces, hay una altísima dependencia fiscal. Y esta gráfica lo que está mostrando es el balance fiscal y muestra una cosa sobre la que quiero llamar la atención. Y si uno mira la línea roja, lo que tuvimos fue una caída brutal o vamos a tener una caída brutal en nuestras finanzas públicas consecuencia de la crisis actual. Entonces, si antes teníamos una dependencia de los hidrocarburos desde el punto de vista fiscal en esta coyuntura vamos a necesitar conseguir recursos frescos para atender todas esas necesidades sociales exacerbadas por la pandemia y el sector energético es uno de los sectores que tiene que poner esos recursos. Entonces, en ese orden de ideas siguiente, por favor, en ese orden de ideas fíjense que vemos cómo son las transiciones energéticas y que el driver de la transición energética es las políticas de cambio climático que está siguiendo el mundo y que están poniendo el centro de la discusión mundial. Pero vemos que en el caso colombiano somos un país con pocas emisiones y con unas emisiones que surgen distinto que las del resto del mundo. Un país que es vulnerable al cambio climático pero un país que también tiene unas grandes necesidades socioeconómicas, un país que no consume mucha energía y un país que todavía tiene una gran dependencia fiscal. Entonces, cuando uno pone eso junto, una transición energética que se está dando desde el punto de vista de la política pública y de las necesidades de atender estas amenazas climáticas lleva las características de Colombia y dice, bueno, ¿y cómo abordar la transición energética en Colombia? Que ha sido el foco de nuestro trabajo para este lanzamiento del centro. Y ahí es donde quisiera contarles varias cosas. La primera de ellas es que nos dimos a la tarea siguiente, por favor. Nos dimos a la tarea de pensar en el futuro, en un horizonte 2050, cuáles pueden ser esas grandes fuerzas de cambio que podrían determinar el futuro energético. Y aquí hicimos un trabajo muy extenso de leer literatura, de mirar qué está pasando en otras partes, de hablar con expertos de muchos sectores y de muchas áreas, de hacer entrevistas en profundidad, de hacer cuestionarios y con base en eso y el trabajo no solo del equipo del centro y de nuestro consejo asesor, sino con todo el apoyo que nos dio el equipo de Trust, que es experto en mirar y armar escenarios, pudimos llegar a estas cinco fuerzas de cambio que proponemos hoy son las que deberían determinar muy buena medida cuál sea nuestro futuro energético y cuáles son esas cinco fuerzas de cambio. La primera, una fuerza que tiene que ver con la aceptación del deterioro ambiental y con la conflictividad en torno al uso del agua y al uso del suelo. Estos son dos elementos se tratando de sacar adelante un proyecto del sector energético, sabe que son absolutamente cruciales. Y la aceptación del... ... 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 Queremos sostenibilidad y logramos tener un consenso sobre la sostenibilidad o por el contrario, hay una parte del país que va a querer de una manera mucho más fuerte la sostenibilidad, mientras que otra parte del país va a querer que avancemos más despacio y teniendo en cuenta otros elementos en lugar de avanzar tan rápido. ¿Cómo va a ser esa aceptación? ¿Qué tanta presión va a haber? ¿Qué tanto consenso va a haber? ¿Y qué tanto conflicto resultante? El segundo elemento tiene que ver con el cambio tecnológico. Estos son elementos de entorno, sobre todo internacional, que controlamos poco desde Colombia. Y es, en primer lugar, ¿qué le va a pasar a los costos de la tecnología? Y en tecnología tenemos esencialmente tres cosas en este modelo. En nuestro ejercicio de empleamiento de muebles no convencionales. ¿Qué tan rápido van a reducirse esos costos de manera que puedan entrar de una manera más competitiva y por méritos propios a la materia eléctrica? En segundo lugar, ¿qué tan rápido van a bajar? Los costos de las baterías. Los costos de las baterías van a depender en buena medida de los costos del transporte eléctrico y la facilidad con que se pueda hacer la transición y los cambios de flota que se requieren. Y por último, la disponibilidad de tecnologías como el almacenamiento y captura de carbono, el CCS que es fundamental para nuestra matriz energética. Pero también la disponibilidad o no de tecnologías como el hidrógeno, que algo también tenemos análisis alrededor de eso. Entonces, segunda fuerza de cambio. Tercera fuerza de cambio, ¿qué tanta ambición climática queremos tener? Y eso es básicamente una decisión de política pública y es Colombia en medio de este debate. Toma una decisión. Ya hoy en día se hicieron los compromisos como parte del acuerdo de París. Hay una llamada NS que determina cuánto, qué senda de emisiones queremos. Pero lo cierto es que estamos a puertas de ratificar ese compromiso y hacer los compromisos adicionales. El gobierno en algunos foros ha hablado, a nivel del presidente mismo, ha hablado de la carbono neutralidad y es algo que está en la discusión. Entonces, podemos tener diferentes grados de acción climática y eso va a determinar cómo se mueve el futuro. En cuarto lugar, el tema del crecimiento económico y finanzas públicas. Desde luego, el crecimiento económico es clave porque la demanda de energía va muy de la mano con el crecimiento económico. Y las finanzas públicas también tienden a ver de la mano el crecimiento. Cuando la economía crece más, en general hay más recaudo. Pero no es el tema de las finanzas públicas. También está relacionado con el gobierno, con qué tanta seriedad va a tratar de mantener los balances fiscales y hasta qué punto va a hacer gasto sabiendo que tiene cómo pagarlo o hasta qué punto no. Y por último, algo fundamental más a la cumbre, que es el acceso a nuevas fuentes de hidrocarburos. Y esto se refiere principalmente a los yacimientos no convencionales y a los yacimientos, los recursos que pueda haber en aguas profundas. Y como todos ustedes saben, ha sido un debate muy difícil que se ha venido dando en el país en los últimos, yo diría que en los últimos años. Entonces, fíjense que ahí hay cinco fuerzas de cambios. Unas de entorno, conflictividad y consenso ante qué estándares ambientales deberíamos tener. Uno, el cambio tecnológico y precios, que no lo mencioné, precios de los hidrocarburos, que van a determinar qué tanto puede, qué tan rentable va a ser acceder a ciertos recursos, qué tan ambiciosos van a ser nuestras metas de reducción de emisiones, cómo va a crecer nuestra economía y el manejo de nuestras finanzas públicas, y qué acceso a hidrocarburos, a nuevas fuentes de hidrocarburos tenemos. ¿Qué hicimos con estas fuerzas de cambio? Nos dimos a la tarea de construir unos escenarios. Decidimos construir cuatro escenarios. Y los escenarios tienen una enorme ventaja. Y la ventaja que tienen los escenarios es que le permiten uno hacer dos cosas. Le permiten explorar el futuro sin estar haciendo una recomendación y sin estar haciendo una proyección. Bueno, nosotros con esos escenarios no estamos diciendo qué tan probable es que uno u otro ocurra, ni estamos tampoco diciendo que eso es lo que debería ocurrir. Lo que estamos haciendo es más presentando un menú, como en un restaurante, un menú para que se pueda, sirva para discutir y ver, ok, si nosotros quisiéramos esto, entonces implicaría esto, pero si queremos esto otro, implicaría estas otras cosas. Esa es la ventaja de un modelo o de un esquema de escenarios. Entonces veamos cuáles son esos cuatro escenarios que construimos con esas fuerzas de cambio. Sigamos, por favor. El primer escenario lo llamamos un escenario conflictivo. Ese escenario conflictivo lo que nos dice es que pasan varias cosas. Es un escenario en que el país se enreda en su conflictividad, la polarización que hemos vivido se sigue dando, se desborda y nos impide que haya unos consensos en torno a con qué estándares y de qué manera se deberían hacer los proyectos. Y esto no solo impide que se hagan algunos de los proyectos energéticos, sino los encarece los que se pueden hacer por esas dificultades de tener un consenso de manera lenta y operar. El crecimiento económico de largo plazo, el crecimiento potencial empieza a converger a final de la década de 2.3%. Eso es muy por debajo del crecimiento que hemos tenido. Eso es dramático para un país como Colombia, pero eso sería el resultado de que nos enredamos en el propio conflicto y el gobierno mismo no es capaz de, o el país mismo no es capaz de coordinarse económicamente en términos de inversiones, funcionamiento del Estado para crecer lo que deberíamos. Y se manejan más las finanzas públicas. Esto sería muy seguramente gobiernos que tratarían de gastar sin pensar cómo lo financian y donde esto pues daría al traste con buena parte de la estabilidad macroeconómica de la que hemos gozado por años. ¿Tendríamos bajos precios de hidrocarburos? Entonces, sería un escenario que además estaría acompañado por unos precios de hidrocarburos que no son los más conducentes a que puedan salir los recursos más costosos y que además los costos de la tecnología caen muy despacio. Finalmente, la conflictividad explícitamente implicaría que no se puede tener acceso a yacimientos convencionales ni a los recursos que hay en aguas profundas. Entonces, fíjense que este es un escenario en que nos enredamos en el conflicto, porque seamos conflictivos, nos enredamos en la polarización, no somos capaces de encontrar salidas y nos vienen este tipo de cosas. Sigamos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. No creo que hay algún problema o con el sonido mío o con el... No creo que hay algún problema o con el sonido mío o con el sonido mío o con el sonido mío. Sí. Vamos a llegar a compartir yo a ver si. Ya, es que no estaba pasándola, no me la pasaron. Sí, esa es la que estaban pasando ustedes y por favor la pueden pasar. A la siguiente diapositiva. Ahí yo estoy viendo una que dice escenario conflictivo, pero ya deberíamos pasar al siguiente escenario. Yo no lo veo. Bueno, ahí. Bueno, el escenario ambicioso, yo desafortunadamente no la estoy viendo. Yo veo, no estoy viendo esa diapositiva. Pero el escenario ambicioso. No, nosotros tampoco. Es escenario conflictivo. Entonces voy a ensayar. Ahí, ahí ya está. Ahora sí. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, en ese escenario, ese segundo escenario que llamamos escenario ambicioso, es un escenario en el que, y por eso la foto, es un escenario en el que un poco aspiramos a volvernos o tratar de ser como un país escandinavo. Es que le damos unos consensos en torno a unos estándares ambientales que son muy altos, que eso le da, le da vía libre a los proyectos con los estándares más elevados, lo cual, unos mayores costos en términos de estándares. En términos de emisiones, alcanzamos el pico de emisiones en 2030 y tenemos carbono neutralidad 2050. Tenemos un crecimiento económico muy bueno, muy, muy bueno, que es del 4 a 3 por ciento, muy por encima de lo que hemos visto. Logramos a partir de ese consenso, de esas aspiraciones, de ese país sincronizado, lo público y lo privado, logramos crecer a estas tasas y las finanzas públicas se manejan bien. También en este escenario consideramos que hay un entorno de precios bueno para la internacional de precios de hidrocarburos y que el cambio tecnológico también es acelerado, que se siguen viendo unas callas tan rápidas en los costos de la tecnología como se han visto en los últimos años. Tenemos parte producto de ese consenso, tenemos acceso a los yacimientos no convencionales y a los yacimientos y a los recursos que hay costa afuera. Entonces, aquí hay dos escenarios muy distintos, uno en que nos enredamos en el conflicto y otro en el que aspiramos a hacer, a tener estos cambios ambientales, estos estándares ambientales altos con mucho crecimiento económico y con producción de hidrocarburos como lo hace un país como Noruega. Sigamos, por favor. No, no se ve el cambio en la diapositiva. No, no se ve el cambio en la diapositiva. No se ve el cambio en la diapositiva. Sí, ya estoy. Sí, sí, le he hecho. Así que, listo. Bueno, es que no sé por qué razón se... Bueno, aquí hay un problema con la presentación. No sé qué pasa. A ver si esto funciona mejor. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, voy a tratar de avanzar aquí rápidamente. Ahí ya, en teoría ya estoy presentando. Ahí se ve la, ¿no se ve? ¿Ya? Bueno, muy bien, muy bien. Les presentamos excusas por este problema. Ok. Ya, listo. Entonces, era el ambicioso. Luego tenemos dos escenarios que no están en los extremos, que son más intermedios. Uno se llama el escenario turbulento. Y la turbulencia aquí la da lo siguiente. Estos dos escenarios tienen un crecimiento económico parecido, que se parece al que hemos tenido más recientemente, que es cercano a un poco por encima del 3%. Y aquí el escenario tiene que ver con la conflictividad, tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con la disponibilidad de hidrocarburos. Entonces, en el escenario que se llama turbulento, la turbulencia viene de que hay un poco más de conflictividad. Hay un poco, hay menos acceso a fuentes de hidrocarburos. Es un escenario malo en reservas sin fuentes de hidrocarburos. Y es un escenario en que la tecnología no marcha tan bien. Pero es un escenario en que nuestras ambiciones climáticas no son tan fuertes. Entonces, estos escenarios y medios, los dos tienen un crecimiento similar, pero se diferencian en el acceso a los hidrocarburos y en el cambio tecnológico. Y se diferencian también en que a tantas ambiciones climáticas tenemos en el turbulento menos. Y en el que sigue, que es un escenario más tranquilo, no tenemos un entorno que es mucho más conducente al cambio. Tenemos un entorno donde podemos ser más ambiciosos climáticamente. Y es un escenario en el que la tecnología y los precios de hidrocarburos nos funciona, nos permite tener acceso a los recursos plenos de hidrocarburos que hay en el país. Entonces, en síntesis, lo que podríamos ver de los escenarios, ya para usar el tiempo que me queda en contarles las implicaciones que podrían tener, los podríamos resumir así. Esto fue un buen análisis que nos ayudó a hacer Ernesto para presentar en esta parte final para poder organizar la presentación de escenarios. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos ejes. En el eje vertical es el entorno. Aquí vemos el entorno es más positivo. Eso quiere decir que la tecnología, los precios y crecimiento funcionan mejor. Y este es un entorno muy negativo, que es lo contrario. Y en el eje horizontal es qué tanta ambición climática tenemos. Aquí tenemos poca ambición climática, aquí tenemos mucha ambición climática. Aquí uno ya de entrada rápidamente lo que ve es que el escenario conflictivo es muy malo en ambas dimensiones. El escenario ambicioso es muy alto en ambas dimensiones. Y los dos intermedios, el tranquilo se parece mucho en ambición climática, pero tiene un entorno un poco menos bueno. El turbulento tiene una ambición climática intermedia y el entorno es mucho menos bueno que el tranquilo, el ambicioso. Entonces, esto nos debería dar una idea de que hay unas diferencias entre escenarios que así se ven. Muy bien. Con esos escenarios construidos nos dimos a la tarea de modelarlos. Aquí no me voy a tener, sería el equivalente a abrir la tapa del motor del carro para hablar del motor y no quiero hacer esto. Pero solo me gustaría mencionar que nuestras herramientas de modelamiento son por un lado un modelo del sistema energético, que es el que ven a la izquierda, donde está todo el detalle de las relaciones entre energéticos, tecnologías, consumos, eficiencias, emisiones. Es un modelo construido de abajo hacia arriba con muchísimo detalle. Y ese modelo interactúa con el de la derecha, que es un modelo macro, que se ocupa de los temas de crecimiento económico, que se ocupa de los temas de fiscalidad, que se ocupa de los temas de sectorialmente cómo le va la economía y que se ocupa de estimar los ingresos por regalías y se ocupa de mirar los temas de precios. Entonces, la interacción de estos dos modelos, la que nos permite meterle los escenarios que ustedes acaban de ver y la que nos dice cómo podrían ser esos escenarios para nosotros en 2050. Entonces, entremos ya en esta parte final a mirar exactamente qué es lo que nos dicen los escenarios. Lo primero es que quiero mostrarles las sendas de PIB para que las tengan en la cabeza. Entonces, aquí están los diferentes crecimientos que estima el modelo macro para los escenarios. En el caso ambicioso en el que crecemos, la productividad y los cambios se van dando para que la economía al final de esta década converja su tasa de largo plazo, del 4-3, nos da la línea verde, el escenario conflictivo nos da la línea café y la amarilla es el crecimiento de los dos escenarios intermedios. Aquí, para que ustedes se hagan una idea, en el escenario verde tenemos casi, tenemos 3.8 veces el PIB que tenemos en el escenario conflictivo. Y en el escenario, perdón, en el escenario verde no frente al escenario conflictivo, sino de su punto de arranque. Es decir, de aquí a 2050 casi que se multiplicaría por 4 el tamaño de la economía. En el escenario conflictivo lo haría, solo se duplicaría. Y en el escenario intermedio, aumentaría como 2.8 veces la economía. Entonces, esto es importante porque el PIB va a ser uno de los grandes motores de la demanda de energía en el trabajo que les estamos presentando. Y aquí, mirando los resultados, el primero de ellos son las sendas de emisiones. Entonces, miren lo que les pasaría a las emisiones de CO2 en el país. En el caso CAFE, que es el escenario conflictivo, miren que logramos algo de progreso, pero luego, hacia el final del periodo, desde el 2035 a la adelante, lo que hay es un crecimiento y el país simplemente, en realidad, en su conflicto, no fue capaz ni de cumplir, ni de hacerse compromisos en materia de emisiones. En el otro sentido, en el otro sentido, lo que tenemos son los escenarios más ambiciosos, que son el verde y el amarillo, en este caso, el escenario ambicioso y el tranquilo, que tienen la misma ambición climática. La misma ambición climática. Y lo que se ve es que es prácticamente carbononeutralidad. Llegamos casi, bueno, un 10 por ciento, pero estaríamos muy cerca de la carbononeutralidad en 2050, y el que nos queda un escenario intermedio. Pero este escenario intermedio, ojo, este escenario intermedio tiene igual un 40 por ciento de reducción de emisiones. Y esto no es un esfuerzo que sea fácil ni que esté ya en la bolsa ni que lo tengamos asegurado. En cualquier caso, habría que hacer un esfuerzo grande para poder cumplir con estos escenarios de emisiones. Y vamos a ver cuál es la naturaleza de esos esfuerzos. El primero, en primer caso, miren el consumo final de energía. Ustedes ven el consumo final de energía que arranca como en 1250 más o menos. Estos están en petajulios, pero bueno, no importa, arrancan en 1250. Y miren cómo llega a diferentes niveles dependiendo del escenario. Este es el consumo total de energía. Y esto es importante porque nos dice lo siguiente, nos dice, miren que el PIB crece proporcionalmente mucho más de lo que crece el consumo de energía. Sobre todo en los escenarios de mayor ambición climática. Entonces, si yo miro el escenario ambicioso y miro el escenario tranquilo que es el amarillo y el verde, yo inmediatamente veo que el PIB creciendo de una manera mucho más alta que lo que crece el consumo de energía me está diciendo que tiene que haber unos cambios en la forma en que se consume y en que se produce la energía. esto va a ser esta senda de energía y esas grandes transformaciones en consumo que es una transición energética que fue con lo que arrancamos se verían distinto dependiendo de los escenarios. Entonces, miren, vámonos al lado de la producción. En el lado de la producción aquí vemos el 2015 como puntos tipos de los energéticos y el alto de la barra es cuánta energía. Esta es la oferta de energía primaria que tendría el país. Uno hacia 2030 claro que ve un crecimiento es un crecimiento que es conmensurable con el tema de la economía pero es un crecimiento en el que los cambios en términos a composiciones de las barras no se ven tan fuertes como si se ven en 2050. Y miren, en 2050 el escenario ambicioso el escenario ambicioso tiene una gran participación de la hidroelectricidad una gran participación de los otros de otros renovables distintos de la electricidad que tienen que ver básicamente con viento y sol fundamentalmente con viento y sol un uso muy grande de la biomasa y aquí estamos hablando de la biomasa pellets y ese tipo de cosas que se van a requerir para entonces subsiste producción de petróleo pero la producción de petróleo y la producción de gas que son el azul y el gris que están en la base son difíciles y son difíciles porque hay una ambición climática muy fuerte. Entonces se hace esto muy difícil y el carbón prácticamente desaparece aquí el carbón es absolutamente marginal frente a lo que teníamos en un punto de arranque. Entonces ¿qué conclusiones o qué dos cosas puede uno decir de esto? Uno lo que puede decir de esta gráfica es lo siguiente en primer lugar que hay dos fuerzas que están determinando lo que pasa aquí una es la economía si la economía crece más hay más demanda de energía pero otro es la ambición climática y en este escenario ambicioso en que la economía crece tanto y la ambición climática es grande pues el esfuerzo es usted tiene que producir mucha energía pero lo tiene que hacer de manera que sea baja en emisiones y por eso la canasta energética que se ve en este escenario es así. El escenario tranquilo tiene la misma ambición climática pero mucho menos crecimiento del PIB entonces la barra es menos alta pero si ustedes ven los colores se parecen y el escenario turbulento ya se está moviendo más a lo que pasaría por esta menor ambición climática y finalmente el escenario conflictivo milen que sigue jugando un papel muy importante el petróleo el gas y el carbón son buena parte de nuestra matriz energética en ese escenario entonces ¿qué produzca la economía? va a depender muy fuertemente de qué pasa con el PIB qué pasa en el entorno por supuesto pero también qué pasa con la ambición climática quiero terminar esta gráfica diciendo una cosa piensen lo que esto significa para quienes están produciendo la energía para los quienes están en el auditorio hoy y quienes para coger el caso más extremo piensen en el carbón piensen en la producción de carbón la transformación tan profunda que esto significaría si uno va a Cundinamarca Boyacá a los departamentos del interior que son tan fuertes en carbón Santander Norte de Santander algunos municipios del valle pues esto lo que implica es que el país tiene que pensar cómo les va a ayudar a hacer esa transición porque estos son empleos rurales bien pagos de buena calidad con estabilidad laboral como le muestran muy claramente las cifras del daño entonces ahí hay una transición muy profunda y hay 45, 50 mil familias que viven del carbón y que tendrían que encontrar una manera de hacer una transición y esto para no hablar del caso de los hidrocarburos que también tendrían que hacer una transición en los escenarios mucho más agresivos entonces miren ya los requerimientos como país que nos empiezan a imponer los escenarios ¿qué pasa con el lado de la demanda de energía final? de nuevo 2015 de referencia me voy a concentrar en 2050 donde están los cambios más fuertes y ustedes inmediatamente en los escenarios de mayor ambición climática lo que ven es la minancia de la electricidad esto lo que quiere decir es en estos escenarios la economía se tiene que electrificar en el ambicioso se tiene que electrificar más porque no solo hay requerimientos de ser muy limpios sino hay mucho crecimiento este hay menos crecimiento también y en los otros escenarios hay electrificación pero no es de la misma magnitud fíjense que el diésel y la gasolina subsisten en todos los escenarios inclusive en el más en el más ambicioso porque hay parte de esa demanda de transporte la cual va a seguir requiriendo de diésel y gasolina en el caso del escenario conflictivo del menos del de menor crecimiento y menos rigor en cuanto a las emisiones pues lo que tenemos es que el carbón conserva un papel muy importante el gas natural sigue siendo importante y pues los combustibles líquidos que están aquí entonces miren como la producción de energía cambia pero también la demanda y la electrificación de la economía se profundiza de una manera muy muy grande aquí está la generación de electricidad entonces que se requiere la pregunta que uno hace es bueno esa electrificación de dónde sale pues sale de que hay que electrificar la economía y hay que electrificar la economía con unas cantidades de generación muy muy distintas si ustedes ven las diferencias son gigantescas y si uno mira la composición miren cómo es la composición del parque de generación que habría en los distintos escenarios miren el escenario ambicioso lo que tendríamos es hidro en la base tendría que crecer mirenlo frente a 2015 tendría que crecer enormemente pero los otros renovables se toman la generación de energía entonces si uno piensa que hacia 2015 digamos teníamos 15 16 17 gigas de capacidad de generación estaríamos saltando a casi 140 ¿por qué? porque el país se tiene que sobreinstalar porque los renovables no convencionales son intermitentes y necesitamos tal cantidad de energía limpia porque crecemos mucho y tenemos mucha ambición que necesitamos sobreinstalar el país para poder atender esa demanda en el tranquilo la historia es parecida pero como hay menos hay menos demanda entonces se requiere un poco menos de electricidad en el turbulento también a pesar de que hay menos crecimiento menos ambición climática también y el conflictivo hay como hay tan poco crecimiento hay tan poca electrificación pues las necesidades de generación no crecen tanto y la matriz se mantiene muy parecida a la que estamos a la que hemos visto hoy en día ¿qué pasa con sectores? cuando les quiero mostrar dos sectores uno es el consumo final de la industria miren el caso de la industria miren el escenario más ambicioso como la industria se vuelve fundamentalmente electricidad y biomasa esto cuando uno lo piensa lo que esconden en estas barras es una industria que va a tener que cambiar todos sus procesos energéticos es una industria que va a tener que hacer una transición en sus procesos de calor en sus procesos de motricidad de movimientos mecánicos en sus procesos de refrigeración a acomodarse y esas inversiones gigantescas algunos de los activos todavía no están completamente depreciados va a requerir un esfuerzo muy grande entonces uno tiene que pensar y tiene que pensar es una pregunta también para Hernando José ¿cuáles pueden ser los esquemas? bueno para Cristian y Juan Carlos que tienen corazón fiscal también ¿cuáles son los esquemas de financiamiento que van a permitir hacer esa transición? porque es que no es un cambio para nada menor y si uno mira los hogares los hogares también se electrifican plenamente y tienen que tener mejoras en la eficiencia eso es cambiar las neveras cambiar los ventiladores cambiar las tostadoras eso no es un esfuerzo para nada menor en unas condiciones como las tiene Colombia en los otros escenarios hay también obviamente un esfuerzo y hay que hacer un cambio tecnológico pero de una magnitud muy distinta una magnitud muy distinta lo cual permite pues acomodar esos cambios más fácil el transporte aquí lo que es interesante en el transporte es que también hay una gran electrificación ahí se ve en la predominancia de las barras verdes frente a los puntos de arranque y aquí fíjense que las líneas son un poquito distintas porque aquí ya estamos hablando de combustibles que diésel, gasolina fuel oil, queroseno pero son de tercera generación o son pues ya con biocombustibles y son con unas son combustibles muy distintos a los que tenemos hoy en día pero también el transporte unos cambios gigantescos y yo les digo a ustedes o me hago la siguiente pregunta y es como aquí hemos tenido unas experiencias muy complejas tanto en chatarrización como en cambios del transporte masivo a otro tipo de combustibles entonces la pregunta es ¿cómo va el país a lograr esos cambios en la flota? también en los escenarios más ambiciosos estaremos hablando que fácilmente el 40% o más de la demanda tendría que electrificarse entonces eso no supone un esfuerzo supone un recambio supone un desgaste supone unos consensos y supone supone además todas las adecuaciones en la red para poder atender esa mayor demanda de electricidad claro todos estos cambios tienen un contraparte una contraparte que son los precios voy a mencionar únicamente los temas de electricidad los precios de electricidad y fíjense cómo estos precios están en índice entonces si los precios en un año en la que estamos usando de referencia que es 2015 eran uno miren que en los escenarios en el escenario en los en el escenario tranquilo se duplicaría los precios de la energía eléctrica en los otros estarían como alrededor de un 50% de aumento pero miren lo que pasa en el caso del escenario ambicioso tendríamos una multiplicación de los precios de la energía eléctrica gigantesco que nacen tanto de la necesidad de instalar esa capacidad como de la necesidad de hacer todo ese cambio tecnológico asociado entonces ahí hay unos precios de energía por supuesto que no esperaría en la medida en que las baterías se desarrollen eso es un tema que tenemos que acabar de desarrollar que sigue en esta siguiente fase de nuestro trabajo de modelar mucho mejor las baterías esto posiblemente se mitigaría de alguna manera pero piensen ustedes lo que serían no solo precios muy elevados como los pagaría el país que clase tenemos que tener y si y si y si el país además es capaz de 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 instalarse porque es que los problemas de conflictividad no son exclusividad de los proyectos fósiles todos hemos oído ya las historias de las dificultades Ernesto Borda que se ha recorrido el país con estos proyectos nos podrá contar de eso de las dificultades de hacer líneas de transmisión pasando por tantas comunidades indígenas de las dificultades y las están viendo entonces esta conflictividad no es solo de los temas de hidrocarburos y ahí están los retos termino con dos con dos gráficas la producción la producción de gas natural aquí esto obviamente es altamente dependiente de las reservas lo que vemos es que en los escenarios turbulento y conflictivo se acabaría el gas porque son los escenarios bajos en reservas por definición o sea se acabaría en las finales de esta década en un escenario muy negativo de reservas y en la mitad de la digamos hacia el final de la siguiente en el escenario en el escenario conflictivo pero los escenarios de mejores reservas pues seguirían seguirían las sendas de producción aquí tal vez lo que me gustaría decir es que esto tiene unas rayas azules porque estamos hablando de que entra el CCS y permite un mejor aprovechamiento de los recursos de gas en petróleo pasa algo igual en petróleo los escenarios de reservas más ambiciosos que son el verde el amarillo el ambicioso el tranquilo pues son escenarios que que tienen las sendas de producción muy superiores a los otros escenarios que son bajos en reservas y nos permitirían mucho más holgura fiscal permitirían mucho más recaudo para atender más necesidades del Estado termino con el recaudo tributario y la parte fiscal miren que si arrancamos con un en 2015 hacemos el recaudo lo volvemos uno miren las diferencias tan grandes que hay entre los diferentes escenarios entonces el recaudo estamos hablando que es 2.65 veces en el escenario conflictivo o sea si hay un aumento del recaudo porque la economía igual crece pero estamos hablando de diferencias muy muy grandes en lo que llegamos en materia de recaudo en los distintos escenarios y esto hace que por cada peso aquí están las regalías de los impuestos por cada peso en regalías a 2050 al escenario conflictivo haya prácticamente el mismo peso en el turbulento pero haya cuatro veces más regalías a 2050 realmente esto es esto es muy importante porque esto es la capacidad de inversión social de la región y en el caso de impuestos también hay una diferencia muy significativa en 2050 es que por cada peso recaudado en el escenario conflictivo pues tendríamos un peso con 80 en el escenario en el escenario bueno en síntesis para cerrar y poderle dar paso al al conversatorio fíjense que cuando lo que hemos visto aquí es una historia de transición en los últimos 200 años que nos ha llevado a una segunda historia de transición que está dominada por la política por la política de cambio climático y las preocupaciones de los países y lo que se está haciendo al respecto miren que Colombia que no es ajena a esa discusión tiene unas particularidades que debemos tener en cuenta para dar esa discusión miren que una manera de pensar en la transición puede ser construyendo escenarios como lo hemos hecho y esos escenarios nos dan una visión rica de lo que puede ser el futuro y nos permite sobre todo ver todas esas disyuntivas y los sacrificios y los esfuerzos que hay que hacer y en ideas es muy importante tener en cuenta que la hacienda de transición energética que escojamos va a tener implicaciones muy profundas muy muy profundas no hay cambios libres de sacrificios eso es una verdad que le enseñan una economía pero que pareciera olvidarse muchas veces en estas discusiones en que uno oye discusiones en que se dice que esto casi que sería un tema de tener un poco de voluntad política que no es tan difícil y pues la verdad para todo para el sector energético habría que hacer un esfuerzo muy grande y habría que preguntarse qué tan preparados estamos para los escenarios más viciosos qué tan rápido tenemos que hacer esos cambios si todo el esfuerzo de reducción de emisiones que se ha mostrado acá en el sector en hacer los otros y como decía ayer Brigitte Bapiste en una columna muy buena que la República decía que nuestro problema realmente está en la deforestación y en la protección de la biodiversidad creemos que tiene que centrarse menos en si el cambio climático es un problema real o no que lo es y más en las disyuntivas los requerimientos que tiene que tener el país para hacer las transiciones y la preparación que hay que tener y poder hacerla a tiempo estas tres cosas disyuntivas requerimientos y preparación va a ser la base de nuestro trabajo futuro lo que vamos a seguir modelando y lo que esperamos es que sea el centro de los compromisos que asume al país entonces con esto les doy las gracias y podemos darle inicio a nuestro panel que espero haya aquí suficiente elementos para tener una discusión muy rica les voy a pedir eso sí que seamos lo más concretos posibles para tocar la mayor cantidad de temas aquí y muchas gracias